Buenos días, moteros, moteras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una vez más, en mi canal de YouTube, Más Que Gas, VLOG10, disfrutar de este vídeo, disfrutar de esta semana, que la próxima va a haber más contenido. ¡Vamos allá! ¡Let's go! ¡Bienvenidos a la Costa Brava, Gerona! ¡Gracias! Bueno, pues llegué ya a Blanes y voy a darme una vueltecita por ahí, voy a enseñaros una cosa muy guay, que es el castillo de Blanes, y a esperar a mi colega Mark, que seguiremos haciendo una rutilla por la Costa Brava. ¡Seguimos! Voy a preguntar, pero Miguel, ¿dónde nos estás llevando? Pues al castillo de Blanes, pero antes de subir, voy a aparcar la moto porque quiero que veáis unas vistazas de la hostia, espectacular. Pues sí, señoras, señoras, estamos en el mirador del castillo de Blanes. Antes de la llegada, mirad qué vistacas, qué pasada de sitio. Espectacular, ¿eh? ¡Qué bonito! Esto es la Costa Brava. Bueno, pues lo que estoy viendo aquí es Blanes, pertenece a Gerona, es la Costa Brava, y a partir de aquí es el paraíso de la playa, del mar, y a todo el mundo que le guste la playa de la costa. A mí me gusta su medita, pero eso de estar ahí abajo chicharándome no es lo mío. Prefiero sudar y llevar el mono de la moto. Y ahora vamos a arrancar y ¿veis eso de ahí arriba? El circulito. Pues es el castillo de Blanes. Ahora llegaremos para allá y os lo enseñaré. Let's go, motherfuckers! Castilla de San Joan De Blanes ¡Qué tanqueidad, eh! ¡Qué maravilla, eh! ¡Mira qué sitio! ¡Buff! ¡Qué pasada, eh! Bueno, aquí lo tenemos. Hay que subir por aquí. Con el mono de la moto cuesta más, eh, caminar y subir. Llevo tres pedazos de botas y de la marinera. ¡Gracias! 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 Y después de haber visitado el castillo de Blanes y lo que habéis visto, cojo la moto y tiro para abajo en busca de refrigerio porque hacía una calor que lo flipas y estaba súper agotado. Y que menos que buscar una buena sombra y ir hasta el McDonald's, ¿no? Donde quedé con Marc. Y bueno, seguimos con el vídeo y más que gas. ¡Vamos! Callejeando por la ciudad, va el Miguel en su moto. Callejeando por Blanes, está el Miguel. Bueno, bueno, bueno. Llegando al centro de Blanes, pasaremos justo por la playa y polígono y al McDonald's. Que se note que no me conozco a este pueblo, ¿eh? ¡Me caches de la mar! Callejeando por Blanes, está pasando el Miguelín. Como se nota después de la pandemia, la poca gente que hay que estar al petar y todo abierto. Todo esto del año pasado estaba al petar y después de la pandemia la que se ha liado, ¿eh? Madre de Dios, qué pena. Me fijaros las terrazas a medio hogar. Qué pena, ¿eh? ¡Maldita pandemia! con mascarillas todo esto que debería de ser una plaga de hormigas de gente no hay ni dios lamentable como esta la cosa saluda a la cámara que esta grabando vamos a venir la ICO chavales hasta ahora y después de habernos echado el helado habernos echado unas risas y comentar la jugada de la tarde pues nos decidimos a arrancar y tirar millas para tosa de mar que ahí es el inicio de nuestra ruta vamos a ello let's go motherfuckers y 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 moteros moteras hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta nueva temporada empezamos poco a poco y vamos a ir subiendo listón sígueme inscríbete en mi canal en arroba más que gas hasta la próxima y y y y y y y